El entrenamiento de gimnasia y Gustavo Alfaro confirmó el equipo que mañana enfrentará a Temperley en un nuevo cortejo amistoso que se va a llevar a cabo en el Estadio del Bosque y a puertas cerradas. Alexis Martinaria será el arquero, Facundo Oreja, Manuel Guanini, Maximiliano Coronel y Lucas Lich los defensores. El doble 5 conformado por Lorenzo Farabelli que finalmente le ganó la pulseada a Luciano Perdomo junto con Fabián Rinaudo, Nicolás Ibáñez por derecha, Ramiro Carrera por la izquierda, estará siendo como referencia y cerca del hombre de punta Brian Alemán y Nicolás Contín. Mauro Matos continúa trabajando de manera diferenciada por un desgarro y es probable que Nicolás Mazola y Lucas Lobos tengan minutos en el segundo de los partidos. Como la idea principal de la mañana es que se ha caído el amistoso frente a Racing y por estas horas el entrenador está buscando un rival para el fin de semana del 18 y también para el 25 y llegar de la mejor manera a la fecha en la cual se va a reanudar el Campeonato Frente Aquiles.